Muy buenos días, Fernando, como cada ocasión y cada mañana es un placer saludarte y por supuesto usted que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido a la información del pronóstico del tiempo. Pasamos de lleno la imagen de satélite. Hay un movimiento importante que se está generando desde las costas del Pacífico. Una corriente en chorro, una de sus ramas ingresa en cuanto a humedad y esto estará interactuando próximamente en el transcurso del día de hoy precisamente con la llegada del nuevo sistema frontal hacia la región del norte y el noreste. Esto puede intensificar, incluso generalizar el descenso de temperaturas, sobre todo mal tiempo que se estará viviendo a partir del día de hoy, principalmente por la tarde con precipitación, nubosidad variable y un ambiente que vuelve a ser frío por completo prácticamente el resto de esta semana que iniciamos el día de ayer. En cambio, hacia algunos otros puntos como la región del sur, el centro de la República Mexicana, continúan completamente tranquilos. Incluso algo de nubosidad solamente se puede generar, no se descarta algo de precipitación hacia la zona del occidente. Les recuerdo todo esto por el ingreso de humedad. Sin embargo, vamos a hablar de las temperaturas máximas para esta tarde, cerca de los 30 y los 32 para Siguatanejo, Acapulco y Huatulco. En la zona de Morelia, 23, 26 en Colima, 24 en Querétaro, Tlaxcala con 25 y 27 para Cuernavaca y también hacia Oaxaca. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima de esta tarde, 25 grados centígrados, cielo soleado, algo de bruma por las condiciones que se aproximan a partir de nuevamente la llegada del fin de semana. Máximas entre los 22, descienden a los 17, viento del norte y precipitación nuevamente, extreme precaución, es lo que esperamos a partir del próximo viernes. Una situación parecida hacia el punto de Toluca. Sin embargo, las condiciones de lluvia serán un poco más ligeras de manera ocasional, aunque no se descarta que se acompañe de cielo nublado. Máximas entre los 20 y los 19, por la mañana continúa el frío, igual que hacia León, un poco menos intenso, sin embargo, 8 las temperaturas para amanecer. Máximas cerca de los 24 y los 18 para descender hacia la jornada del jueves por la tarde, nubosidad variable y precipitación. Al menos también esperamos que se reporte y se concentre hacia la zona de Puebla. Todo esto hacia el jueves, máximas cerca de los 24 y los 23. Hacia Guadalajara, 26 la temperatura de esta tarde, un día soleado, sin embargo...